Sí, de esta manera durante 5 meses se prorroga el contrato actual. De igual forma, en la brevedad, ya el Ejecutivo tiene en su 90% confeccionado el pliego nuevo para que ingrese en el Consejo Deliberante y seguramente será tratado en la Comisión de Servicios Públicos y Gobierno, donde allí serán receptadas todas las propuestas para mejora del mismo. ¿Fue acompañado por los demás bloques? Fue acompañado, es muy importante para nosotros que se tenga en cuenta que es fundamental que el Gobierno Municipal garantice el servicio de higiene urbana para la comunidad, para todos los vecinos de Río Cuarto. Tengamos en cuenta que el señor Intendente Municipal lo podría haber hecho por decreto o en el marco de la emergencia económica y no lo hizo, lo ingresó al Consejo Deliberante y de hecho se sacó un despacho mucho más enriquecido que el proyecto que entró. Así que la verdad que estamos muy contentos de que sea prioridad para todos los bloques legislativos y por lo tanto para los ciudadanos que se garantice el servicio. ¿Se toma como un avance el hecho de que varios ediles manifestaron que se trata de una posibilidad importante para poder debatir en un futuro un proceso de licitación? Claro que sí, creo que el primer avance que hemos llevado a cabo acá en el Consejo Deliberante es un código de higiene urbana impecable, ahí han participado las distintas instituciones y han participado también todos los bloques legislativos con sus propuestas que han sido muchas y por lo tanto el trabajo excelente de la Comisión se fue manifiesto en un código de calidad.